Yo creí ser tu dueño y sin embargo Todas tus caricias y besos fueron falsos Hasta cuando decías mi amor te amo Pero yo era el tonto que creía todo Y pasaron los días y llegó el año Y poquito a poco te fui enamorando Entonces llegó el momento esperado De decirte mi amor ya no te amo Me duele en el alma decir estas cosas Que ya no te quiero que estoy tan cansado De decirte siempre mentiras Esas que tú creías Esas que tú creías A ciegas Esas que tú creías Esas que tú creías A ciegas Esas que tú creías Yo creías Yo creí ser tu dueño y sin embargo Esas que tú creías Que ya no te amo Que ya no te quiero que estoy tan cansado Estoy ya cansado Estoy ya cansado Que me siento siempre mentiras Esas que tú creías Esas que tú creías Esas que tú creías Esas que tú creías A ciegas Gracias por ver el video.